Hola que tal, Zenobloro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo un deck para poder farmear a Yami Marik en nivel 40. El deck se centra en Thea y su habilidad de guardia bendita. Y las chicas infelices para hacer tiempo. En este caso nada más necesitamos una chica infeliz en el campo. Pero tenemos 3 para poderla sacar rápidamente, igual que las Rey Mei para poder sacar a las chicas infelices. Y en el turno final simplemente usaremos ejército de piraña para atacar directamente usando Ririoku. Y donde el mártir en un monstruo de fusión o ritual que tenga 2.800 o más. En este caso estoy usando al dragón del trueno para eso. Y bueno, además de eso también agregamos flechas anti-hechizo. Esto es para que Marik no pueda usar nada en su último turno. Precisamente cuando las vi que Arkana daba esto dije, ah, esto puede ser para farmeo. Entonces ahorita es muy útil. Y bueno, de ahí en fuera también tenemos para recuperar unos puntos de vida. Ya que la habilidad de Yami Marik es quitarnos puntos de vida por las cartas que tenemos en el cementerio. Entonces usamos la Valle de la Supremacía que nos la da Thea. Recuperar unos 2.000 en todo caso. También Yuva de Lapidad nos puede ayudar para que tampoco Marik muera. Ya que le da 1.000 puntos a nosotros y a él. Y bueno, en este caso yo estoy usando a 2. Esta la daba Yubimoto como recompensa. Y también podemos usar la Olla de la Benevolencia para regresarle cartas a Marik y que no se nos muera. Bueno, ahí son varias opciones que tenemos. Pero ahora sí vamos al duelo directamente. Para ver cómo funciona. Marik nivel 40. Como dije, nada más tenemos que tener un monstruo en el campo debido a que él tiene Lava Golem. Si tenemos 2, muy probablemente nos vaya a sacrificarnoslo para convocar a su Lava Golem en nuestro lado del campo. Entonces, por eso es que tampoco tengo Vidente. Normalmente uso Videntes para adelgazar el deck. Pero aquí mejor no usarlas. Es que no tengo absolutamente ninguna. Lagón del Trueno, perfecto. Esto adelgazará mi deck. Esta es la razón por la que prefiero el Lagón del Trueno en este caso. Para acelerar el deck y terminar el duelo rápido. Y ponemos este en defensa. Lo único malo es que nos empieza a hacer daño ya que descarte una carta desde el principio. Y ya tiene su monstruo poderoso. Lo bueno es que nosotros ya tenemos a nuestra chica infeliz. Y listo. Ambos, tanto tal como yo, vamos a superir 200 puntos de daño por turno. Lo bueno es que ya tenemos la carta de pirata. Llega de pirata. Batalla. Cuando necesitemos simplemente le damos puntos de vida. Recuerda no quedarse tan débiles porque podemos atacarte y te quita muchos puntos de vida. Entonces, mejor siempre estar prevenidos. Voy a ponerla de una vez, nada más para tenerla. No nos estorben la mano. Bueno, aquí ya me va a empezar a quitar a 300. Debido a que ya usé la carta. De hecho, de manera viva el guardado. Ok, chiquen feliz. La guardo. Aquí lo malo es que saqué rápidamente todas mis cartas de último turno. Entonces, eso me va a complicar las cosas. Lo bueno es que podemos... Ya tiene tres monstruos, entonces ya no nos va a atacar. Reboca abajo esta vez. Para que no nos baje tanto. Bien, una carta defensiva. Ahora sí, lo coloco abajo abajo. Uy. Estoy bien feliz, ya no nos sirve. Perfecto, creo que él no se nos va a morir. Pero yo tengo cuatro turnos. Bueno, ya menos. Necesito sacar algo rápido. Perfecto, voy a dar la supremacía. Entonces, voy a activar ayuda de la piedad. Cuero mil, pero ya tengo siete. Pongo a la supremacía boca abajo. El turno lo más probable es que la esté activando. Y ahora sí, lo activaré de una vez. Colocaré dos mil puntos de vida. Colocaré dos mil puntos de vida. Y colocaré olla de la avena volencia boca abajo. Lo bueno es que siempre está sacando su máscara, entonces no está tirando nada al cementerio. Muy bien para nosotros. Uy, tengo que activar olla de la avena volencia y poner algo boca abajo. En este caso lo regresaré a sus dos monstruos. No quiero regresarme nada a mí, precisamente para... Lo bueno de la olla de la avena volencia es que se va directamente a... ...por el juego, entonces no nos estorba. Pondré boca abajo pasaje. Y termino mi turno. Y perfecto, ya llegamos al último turno. Pero el monstruo que va a convocar es la piraña. Así, piraña. Primero pasaje. También puedo usar la técnica del vasallo con ataque unido. Pero yo prefiero usar... ...pirañas, ya que es más fácil de conseguir. Luego... ...usaremos... ...la polimerización. Para convocar a nuestro monstruo de fusión. Y que nos den más puntos. Una vez en el campo. Usamos nuestra carta de Ririokú. Pasamos la mitad. La piraña. Donde el mártir. Nuestra piraña. Y bueno, voy a activar... ...torbellino nada más para activar una carta de trampa. Ahora sí, entramos al battle phase. Y activamos las flechas. Aquí si le sacan a lo último... ...recuerden no colocarla simplemente. Y ahora sí, atacamos directamente. Y ganamos con más de 10.000 de daño. Y bueno... ...este es el deck... ...para poder farmear a... ...Yami Marik... ...en nivel 40. Veamos cuántos puntos tenemos. Supongo que son 7.000. Si usáramos al vasallo... ...tenríamos más. Uy, 6.900. Nos faltó 100. Tenemos 2.500... ...por victoria por rebontada. Cartas al límite. 500 son 3.000. Luego los... ...3.000 de... ...no... ...del daño. 6.000. La fusión nos da... ...500. 1.500. Carta mágica y carta de trampa. Por ley las tenemos que activar. Y son... ...6.500. Entonces... ...no, 6.700, perdón. Necesitamos mínimo... ...3 cartas brillantes... ...para poder tener los 7.000. Pero bueno. Eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerden darle like si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal. Así como seguirme en las redes sociales. Si lo desean. Nos vemos en la próxima. Bye.